Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un altar de muertos lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces vamos a empezar haciendo un rectángulo de esta manera más o menos así ya tendríamos como el escalón de nuestro altar luego vamos a sacar una diagonal hacia afuera a cada lado algo así y aquí arriba vamos a hacer otra diagonal de esta manera y juntamos esas dos digamos que ya tenemos como tal la forma del altar vamos ahora a empezar a hacer detalles aquí en el centro vamos a hacer un cráneo entonces para hacer el cráneo voy a hacer primero una linecita que divida la forma del cráneo en dos partes aquí abajo vamos a hacer una linecita horizontal y vamos a hacer luego una curva que se abre y se vuelve a cerrar acá igual de esta manera más o menos así y luego vamos a hacer una curva para darle la forma al cráneo así entonces por este lado vamos a hacer los ojitos los óvalos y aquí abajito vamos a hacer la nariz y aquí arriba vamos a hacerle una crucecita más o menos así de esta manera entonces ya tendríamos el cráneo ahora vamos a agregarle por acá unas velitas entonces vamos a hacer un diagonal y se cierra juntamos en medio la formita de la llama así aquí vamos a hacer lo mismo la formita del vaso primero luego el palito en medio y la forma del fuego así juntamos y ya tendríamos entonces una parte de los adornos ahora por aquí abajo vamos a dibujar una bandeja que tiene frutas y vamos a hacer acá una curva más o menos así y aquí vamos a empezar a dibujar las frutas entonces vamos a dibujar por acá una manzana así por aquí vamos a dibujar unas frutas más pequeñas más o menos así por aquí podemos hacer una pera de esta manera aquí podemos dibujar un banano bastantes frutas por aquí otra manzanita de esta manera y por acá podemos dibujar una curva grande así que parezca tal vez como una una papaya entonces ahora vamos a darle la forma al plato damos una curva así entonces ya tendríamos nuestra bandeja con las frutas vamos a agregarle más detalles a nuestro altar vamos a sacar acá dos velones grandes hacemos dos líneas acá al lado más o menos así juntamos y hacemos lo mismo sería un palito en medio y la forma y la forma de la llama del fuego más o menos así que más le podemos agregar le podemos agregar por acá de fondo como la foto de la persona entonces hacemos un rectángulo de esta manera con un rectángulo más pequeño en medio algo así y podemos dibujar la carita de una persona hacemos un círculo va a ser algo muy sencillo dos circulitos así los ojitos la nariz y la boca muy fácil entonces sería como la foto del altar y podemos terminar aquí atrás vamos a hacerle como unos floreros más o menos así por acá igual sacamos una curva una línea hacia afuera y bajamos la formita del florero y en medio muchas florecitas así de esta manera por acá igual vamos a hacer lo mismo un palito un circulito y varias curvitas acá igual así y aquí arriba podemos hacer una más grandecita de esta manera entonces así hemos terminado nuestro boceto ya podríamos tomar entonces un marcador para empezar a hacer todos los detalles voy a empezar por la parte del cráneo entonces vamos a hacer el ojito de un lado luego vamos a hacer el otro empezamos a darle la forma a la nariz vamos a hacer la forma de la cruz que dijimos de esta manera que quede gruesita algo así y ahora vamos a darle la forma al cráneo siguiendo simplemente los trazos del boceto que juntamos le podemos agregar unas líneas para darle más aspecto de dientes algo así entonces continuamos haciendo la forma redondeada del cráneo ya como tenemos el boceto esta parte digamos que es mucho más fácil es simplemente seguir los trazos y procurar no torcernos mucho entonces vamos haciendo las líneas aquí tenemos el vasito le vamos a agregar la llamita que se vea que es como una vela algo así vamos haciéndolo digamos que con calma pero ya es mucho más rápido porque tenemos nuestra guía que fue el boceto entonces así hacemos esta linecita horizontal ya tendríamos entonces la parte de la calavera vamos ahora a hacer acá el detalle de la foto de la persona del altar por acá hacemos primero el cuadradito adentro luego vamos haciendo el de afuera así a mí me gusta primero dibujar lo que está por encima y luego lo que está en el fondo es por eso que primero dibujé la calavera y luego sí entonces empecé a dibujar a la persona porque la calavera estaba enfrente entonces es simplemente por eso vamos a dejar aquí los ojitos acá y le podemos agregar un poquito de pelo así entonces ya tendríamos la foto también de nuestro altar entonces podemos continuar ahora con la parte de la bandeja de las frutas entonces voy a dibujar primero las frutas con esta manzanita así el palito las hojas estas frutas redondas y vamos a hacer la forma de la pera con la hojita también el banano por acá vamos a hacer la otra manzanita y esta grande así ahora podemos hacer la linecita de abajo y la curva que dijimos que le haga como tal la forma al plat así ya tendríamos entonces nuestra bandeja vamos ahora entonces a continuar voy a hacer primero acá los velones recuerdan que les dije que me gustaba primero dibujar lo que estaba al frente entonces en este caso estas velas grandes están por encima de la línea de las diagonales que le dan forma al altar estas de acá entonces por eso primero dibujé la formita de las velas así hacemos la linecita y la forma de la llama del fuego así ahora vamos a juntar las líneas del altar y solo nos haría falta la parte de las flores entonces vamos a hacerle la forma del florero por acá juntamos y para las flores voy a usar un marcador un poquito más delgado para que no se me vea como tan saturada esta parte entonces primero hago los circulitos y luego la forma de los pétalos así de esta manera por acá igual y luego juntamos y ya tendríamos nuestro primer florero ahora nos vamos con el segundo voy a hacer aquí primero las flores y luego voy a hacer el florero entonces primero los circulitos luego los pétalos así y luego vamos a hacer los palitos de los tallos ahora sí tomamos de nuevo el marcador grueso y terminamos la formita del florero de esta manera entonces terminamos nuestro dibujo borramos las líneas guías y así tendremos un dibujo de un altar de una forma muy fácil y rápida y y y y Gracias por ver el video.